J. Jesús Jaso Villegas, responsable de la prevención de incendios forestales en la Conajor, dio a conocer que ya se abrieron las ventanillas para aquellas personas que quieran meter su proyecto. Recordando que existen un sinnúmero de apoyos, lo importante es cumplir con los requisitos. Sí, mire, tenemos conocimiento de que está un compañero comisionado aquí al municipio de Río Verde para la atención de los diferentes programas de apoyo de la Comisión Nacional Forestal, en sus diferentes modalidades. El compañero va a estar ubicado con los compañeros de la Semarnat, y, igualmente, en coordinación, eso es lo importante, en coordinación con las autoridades municipales, bueno, el personal de ecología, el personal de desarrollo rural del municipio, estamos en una intercomunicación también importante, ¿verdad? Bueno, de hecho, la Conajor maneja 44 modalidades de apoyo diferentes en atención a la problemática que tiene que ver con el medio ambiente, con los bosques, llámese acciones que van a favor de la conservación de suelos y agua, proyectos productivos, maderables o no maderables, incendios forestales, atención de la vida silvestre, etcétera. O sea, es una variada gama de proyectos en apoyo al medio ambiente, ¿verdad? Gracias. Gracias.